Hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos a su canal MyTutoriales, en este video te enseñare como hacer una pared o muro de ladrillos con acabado aparente, la voy a requear, es decir resacar poquito las juntas para luego alisar lo mas posible estas, siempre digo, nunca tengas miedo de hacer las cosas, esto puede ser mas fácil de lo que piensas, antes de malgastar dinero mejor nos ponemos a hacer algo de ejercicio, así que comencemos, aquí tengo este perfil tubular de pulgada por dos, o la otra será de tres cuartos por una tres cuartos, se utilizan de regla y las consigues donde vendan aceros, esta se sujetara en el armex a nivel para colocarle un fijador de alambre y solo ir deslizando el hilo, pero ahorita me entenderan mejor, entonces cada hilada irá a 6.5 centímetros, la siguiente a 13 centímetros y así sucesivamente, la camarógrafa anda bien, lo que pasa es que mi niña la anda moviendo, así que disculpas, ahora voy a hacer el fijador del hilo, para eso uso alambre galvanizado, o también puede ser alambre recocido, empiezo haciendo un doblez, ya después los dobleces son en base al tamaño de la regla metálica, para que estén bien exacto, y ya se corta un medio centímetro de la regla, para proceder a doblar la punta, donde entrará el hilo, lo presento para que se den una idea de su funcionamiento, en el extremo del hilo hice un nudo y se procede a colocar este, y con las pinzas se aprieta el doblez, para evitar este se corra al momento de estirarlo, coloco la regla en este caso es 2 centímetros afuera de la viga de arrastre, aunque lo correcto es que quede al ras de esta, pero yo lo hago así para que tenga una mejor vista, ya que lo quiero como ladrillo con acabado aparente, subimos la cámara, y a la regla le coloque un nivel con imán, para que sea más fácil anivelarla, una vez que se tenga, por adentro de la regla pueden ver un listón de madera, que se le colocó para que haya espacio de poder deslizar el fijador de hilo, y con alambre recocido se procede a amarrar, como pueden ver, aún no le apreté del todo, por si se requiere mover un poco, ahora vamos a revisar que esté perfecto con la plomada, en la parte superior está su nuez, apoyada la regla, y abajo su pesa de plomo, está prácticamente apoyada la regla, pero sin tocarla, y una separación de un milímetro, con esto el plomo es correcto, y el elemento está bien vertical, si la pesa queda separada o apoyada sobre esta, se debe corregir la postura de la regla, se cortó el hilo un centímetro más chico de la medida, y se coloca el fijador de alambre, y procedemos a colocarlo en la regla, de la forma que les muestro, el hilo queda algo tensionado, tampoco debe ser en exceso, y ahora se desliza para poder colocarlo en la primera marca, con tu cuchara, tomar una porción de mezcla de la batea, y a colocarla, distribuida en sentido longitudinal, siempre trato de hacer dos líneas, para cubrir bien el ancho del ladrillo, lo coloco, y como es la primera hilada, y en este caso va un poquito salido de la dala, puede ser que se necesite un poco más de mezcla, se coloca el ladrillo, con cuidado, de no dejar caer bruscamente, sino colocarlo despacio, para fácil acomodarlo, según nos pida la línea, como les dije, no debe ir muy pegado a la regla, sino después se batallará a quitar esta, uso mi separador, para que tenga una mejor vista, miren por ser la primera hilada del ladrillo, no quito el sobrante, hasta después de que seque muy bien, para que este no se hunda, ahora colocar el fijador del hilo, en la siguiente marca, el hilo te va a ayudar a colocar correctamente cada ladrillo, de cada hilada sucesivamente, puedes usar hilo como este, o de algún otro, pero eso sí, que no sea demasiado grueso, pero sí resistente, una más, y con esto no hay necesidad de estar sacando el nivel en cada hilada, la verdad con esto haces un trabajo bien hecho, a mí me gusta que los ladrillos se vean bien parejitos, aunque después lleve su enjarre, de hecho les acabo de dar una explicación rápida de cómo hacer una pared o muro de ladrillos, así que si tienes alguna duda tengo un vídeo más completo, donde les muestro más detalladamente cómo hacerla, las proporciones de la mezcla, y unos tips muy importantes si eres principiante en esto, en la descripción del vídeo está el link, o al final está el enlace, para poder requearlo, o no sé cómo le digan en su país, se puede apreciar el acabado muy bonito, y con muy poco lo puedes hacer, la verdad, lo que se necesita, es un requeador, o el nombre correcto es rascador de junta de rueda, como la imagen que les muestro, si les interesa lo consigues en Amazon, y les dejo el link en la descripción del vídeo, pero como no tengo, lo que uso es un pedazo de madera, y le coloco un tornillo, pija, dejándolo a un centímetro, o puedes dejarle un poco más, ya depende del gusto, para poder empezar, la mezcla en las juntas tiene que estar ligeramente endurecida, aunque no del todo, si no se batallara más, no les puedo decir el tiempo, porque ya depende de las condiciones del clima, será el tiempo en que ésta seque, el movimiento es de lado a lado, y tratar de cargarle tanto arriba como abajo, para ir rascando la junta uniformemente, empiezo con las juntas horizontales, y ya como todo, con la práctica, se hace el maestro, ahora las juntas verticales, igual, recargar el tornillo de lado a lado, para quitar uniformemente la mezcla, ahora tengo un pedazo de esponja, que se humedece un poco, y se va pasando por la junta, para quitar restos si es que quedaron, y alisar un poco estas, y aquí tengo un pedazo de solera de aluminio, que las consigues donde vendan perfiles de aluminio, y te venden tramos, y es barata, la recorté de ancho 1.5 centímetros, y le hice un poco de curva, y con estas, la verdad, dejas las juntas bien lisitas, como pueden ver, o también puedes hacerlo con esta herramienta especial, llamada puntero, y les dejo el link de Amazon, en la descripción del video, en este caso, el ladrillo está un poco disparejo, y puede variar un poco la medida de las juntas, pero aún así, luce muy bien, enseguida con la misma esponja se moja bien, para limpiar restos de mezcla que puedan quedar en el ladrillo, y la verdad, lo limpia muy bien, todavía se pueden apreciar restos de mezcla, pero se espera un poco, a que seque todavía más, para con una brocha, o escoba de cerdas suaves, darle una pasada rápido, miren, este es el resultado de nuestro trabajo, la verdad que da una pared muy bonita, y con muy poco lo puedes hacer, miren, no soy albañilo maestro, pero este es el resultado de nuestro trabajo, aprendí solo viendo cuando era niño, cuando mis papás contrataban a uno para hacer arreglos en la casa, y si yo puedo hacerlo, tú también puedes, solo tener disposición y ganas de hacerlo tú mismo. Bueno, pues eso es todo amigos, espero les haya gustado, si es así, los invito a que me regalen un like, para que más personas puedan ver el video, de igual forma, compártanlo con sus amigos o familiares, cualquier duda, por favor, háganmela saber en los comentarios, y gustoso les ayudaré. Los invito a que se suscriban a mi canal, para poder seguir subiendo más contenido, y de igual forma, activen la campanita de las notificaciones, saludos y bendiciones.